La India, pese a ser un país rico en agricultura, herencia cultural y tradición, es uno de los países con más pobreza del mundo, con un 6,5% de la población viviendo en condiciones extremas. El distrito de Mayurbang, situado en el cinturón tribal de la India, es una de las zonas más deprimidas del país. Las duras condiciones geográficas y drásticos cambios climatológicos, alternando épocas de sequía e inundaciones, dificultan el desarrollo económico y social de la zona. No obstante, el 75% de la población que no dispone de recursos para aplicar nuevas técnicas de cultivo que garanticen su seguridad alimentaria se dedica al sector agrario. Desde Manso Unidas se impulsa un nuevo proyecto que ya está en desarrollo con el objetivo de garantizar la soberanía alimentaria de la región, implementando nuevas técnicas agrícolas que permitan realizar más de una cosecha al año, apostando por la diversificación y búsqueda de nuevas vías de ingresos distintas al sector agrario. Acaba de arrancar la última fase del proyecto, que implementa medidas positivas para el pueblo de Mayurbang, como una mejora en el mantenimiento de estructuras de agua y mejoras en la comercialización de productos agrarios y actividades alternativas. Colaboramos para asegurar el uso correcto de nuevas técnicas agrícolas y la consolidación de sistemas organizativos entre grupos de agricultores y mujeres con las instituciones de la región. La analzabetización en las aldeas del distrito es muy elevada y el acceso a la salud es prácticamente imposible por falta de medios. Como meta final, nuestro objetivo es garantizar la sostenibilidad económica y la convivencia social en Mayurbang, a través de los agricultores y mujeres de la zona, los verdaderos protagonistas de la campaña. Con tu ayuda, el cambio es posible para Mayurbang. Está en la mano de unos pocos, el futuro de muchos. Dona ahora a Mayurbang. Dona ahora a Mayurbang.